Preparados para C4, a ver si le biteo Que susto me has sido yo, me has estado asustado Cuidado C4, cuidado C4 Te cubro la puerta Rota ¿La has roto? Claro Voy a limpiar esto Es mute, ¿no? Osea que si lo pongo ahí Debería de funcionar Cuidado Candyman's Uh, le he quitado la cabecita Desde arriba, tío WTF WTF ¡1 up! ¡IncigiGTB! Security, sorry Security, security Left, left Left, left Ah vale Joder, que no me hagas Os cambiáis el nombre, tío Tío, me llamo Rabosex Si, la verdad Esta muerto, esta muerto Esta muerto, esta muerto Esta muerto, esta muerto A ver si puedo esquivar el mute este Y... Mald... Tarzan te llamabas, ¿no? Tengo al Lesion dentro de punto Si esta es la que... No, es un alivio. Dísela ahí a la derecha. Si él le entra por la puerta yo creo que lo mata, eh. El otro está ahí, lo tengo. Uno detrás de la silva y uno detrás de mí. Bueno, no matan. Van a perder 20 segundos de subida en un fuego. Uno detrás de la silva, no. No, no pueden piquear, tienen un gollo. ¿Qué dice? Está ahí por pila, eh. Vale, ha puseado, puseo. Right, 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 right. One more right, the corner. Nice. Qué lesión, qué paciencia. En la brecha... ¿Por qué llevas un casco default? ¿Llevo un casco default? Joder. No me jodas, tío. Seguro. Nadie dice si entro yo, vale, para que no lo maten. Hay una mirage. Vale, se puede breachar. Vale, lo voy para adentro. Mira a la izquierda. Si entras. Es abierta. Hay Capcans. Hay Capcans, es lo que voy a decir. Hay unos men, creo, no? IQ Unisters. ¿O eres tú el IQ? muerto vale, cuidado la puerta a ver que mire esta el smoke aqui ah esta el niño niño el tren ahi se me escapa muerta una abajo una abajo está en lockers no está en dragon está en throng está en throng está en main cuidado me podes mirar este smoke candy con el drone si lo tengo, esta en pila pila izquierdo pique a izquierdo izquierda izquierda esta a la izquierda hay un van muerto por abajo tiene un c4 es yellow es yellow oh sorry wait wait hay llave temer oh my god who was that wid mir m m mir te die Oh, Dios. Holy shit. Mira, mira. Mira, mira. Jajajaja. 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 La hacha ya. Vale. Me va como con input el ratón, tío. El bundle de cabera para el accidente, sí son. Y eso. Miguel, el de arriba. Ya, voy a hacerlo. Estoy limpiando abajo en laboratorio. ¿Dónde? Voy para allí, voy para allí. Lo debo disparar, pero no sé dónde. Ahí se me... Ay, la cara acabo de fallar. Menos mal que es tonta. Otro pasillo, eh. Se va por amarillo. Ah, bueno, el silenciado. Voy con Candy, man. ¿Sigo amarillos? Oh, Dios. Mis putos muertos, Candy. Jajajaja. Un de cuatro, eh. Emazoote. Y aquí es un simple. ¿Es un simple? ¿Es un su worst? El piksx. Y aquí es un spli. En spli. En spli. ¿Qué coño se ha split, tío? Ni idea Creo que he pegado a la izquierda Oh, me ha matado En exo, en exo, derecha, en exo, derecha Que tiene una cama Ah, y se ha acabado el tiempo, tío F**k Un sping, un sping Un punto, un punto a la izquierda No, no, no He piqueo mal Tío, detrás de pizza, Miguel Ya, tío, detrás de pizza, no lo cuesta Inhibidor de señal Yo creo que traían otro pa'ca En todo forma, yo creo que van a limpiar pisos arriba No caen a nadie con la cámara Mira, por ahí va la Twitch a ladrones Ha intentado romper el dedo ¿Has roto tú eso, maestro? No, no Vaya Distracción, eh Con el S Es genial este ángulo, tío Apuntas aquí, apuntas ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Va Opa A ver como es, así Muérete, eh, tío Bueno, así no era, así no era Me ha enseñado mal De todas formas, no entiendo por qué piquéis una brecha que no puedo Díselo a los que están muertos Tienes a 10 de vida Tienes de vida Entonces puedo hacer ¿Te imaginas? A ver A ver ¿Dónde está el guiri? Ah, está con vosotros Ahí Claro Wow Needs per fire ¿Puedo saltar? Ah, no No, no ¿Qué hacemos piqueando entonces, tío? Pues lo que ha dicho maestro, sí No sé qué hacemos piqueando, bueno, no sé qué hago piqueando No Cuidado, no te abras mucho, eh, maldita Súbete ahí a la quinita Que no vas a morir Pero yo voy a morir Igual soy yo Yo, don pique, ¿o qué? No, estaba moviéndose Será el ace Me he cargado uno de suerte de siripa El nuevo agente es una IQ en defensa Es que es IQ No tiene más historia El IQ lo único que tiene una habilidad para detectar todo de golpe Le das a un botón y Y te detecta todo lo que hay en el radio En lugar de estar buscándolo tú manualmente Eso es un... Es ledgecon Tiene un dragón Será Twitch Nooo ¿Qué hace, tío? Si no tienes tiempo, ¿a dónde vas? Me voy a fumar el escopetazo Me voy a fumar el escopetazo Me ha fumado el escopetazo Me ha fumado el escopetazo No Me rompió el drone El drone ese, tío Están en la window de... De baños Oh, me la pega, tío Joder Cocina No es excusa cuando entra, tío Joder Increíble juego ¡Han bricheado! Han bricheado ahí, ¿no? Joderos, tunearme ¿Drones? Drones de Twitch intentando joderme el drone Me lo jode ¿Me ha quedado algún drone? No No, me los han roto, tío Ahí las pies, ¿cuántos pies? hay perro en escaleras, quería salir estaba ya muy encerrado la podéis hacer eh, facilito hay uno dentro del punto, detrás de la mesa de A pero esta en Yuruno, plantando detrás de la mesa de A y con cobertura dios, allá delante del Lili es tu de preso, que de terror asesino uy, esos son macros? ah no, no, el juego es una mierda poneando aquí, vale, el techo el techo detrás de la DRAGON y están abriendo la ropa aquí no tienen ángulo, creo creo que hay un arcade lo he quemado pero se ha abierto igualmente se quemao, puerta abierta, puerta abierta, cuidado lo he quemado, ya está, no pueden bridge vale, como antes ap, dos por favor tengo el defu ahí, no? dentro de la puerta tengo cam para la puerta cuidado que sois tres para dos, eh, en ambos todos también, también hay uno al fondo de la habitación se pilla la Lili por la espalda vale, están muy lejos guamo, guamo ¿está ahí o dónde está? no hay tío, no hay tío arriba, arriba está pineado ahí, stop tiene el Jägger ahí un capo que cojones si si el Jägger tú yo si falla me falla ha remintao está aquí o sea mira eso vale cierro la cierro la la brecha en punto, eh está en el nexo puede ir para... noite, 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 noite oh, yo joder joder en los últimos milisegundos me han chufado al perro aquí no hay nadie hay una a la izquierda, eh ¿dónde? no lo ves hay dispararon cadáveres ¿esta es la izquierda? me meto granada ¿dónde está? ¿dónde está? no, pero fuera, fuera de la habitación ¿de igual van a un pavo? joder tiene sangre ha roto la trampilla, creo por la pared trampilla entonces va a ir abajo sabían saber que la caja es justo aquí dronea, dronea yo no, se nos ha muerto crániac si desde abajo, ¿no? lo han tirado en c4 si, creo que si lo han tirado en c4 desde abajo, eh en algún momento es uno va a ir abajo uno, creo, eh te cubro, te cubro está ahí en la libia estamos un poco aquí f***ed se quiere morir se quiere morir a ver, brother me voy a ir para otro lado por mi no, minita instagram ya la minita no sé que dice esto ah, estoy viendo una cámara de Valky ¿cómo está esto? cúbreme, cúbreme la puerta cúbreme, cúbreme la puerta dale, derecha abajo hay uno en tren el otro si, entra, entra ahí está la ventana la ventana, la ventana está al lado de la ventana, eh hay uno en kills, eh ahí está alera atrás atrás no he tenido para romper la ventana un poco un poco joder la p***a dronera tío la p***a esto está vendiendo el roamer lo habéis matado el que estaba en kits si aguanta, aguanta, droneo andabas loco están detrás de la mira el otro pero están los dos ahí, eh si, yo creo que están los dos ahí también los dos, los dos, Candy ¿Candy? no ah, y a la derecha te han matado ahí sí, en la derecha, claro o sea, yo he visto los disparos que venían de la izquierda a la derecha hay gente en ese balcón, eh mira y mira, camps ¿a dónde vas? mira tú ¿qué? ¿de dónde? hay uno Twitch he echado Twitch Twitch drone ¿de dónde me han disparado? ¿qué co-? ¿que hay drones invisibles? 해�kt de seguridad hmmm ¿de dónde está disparo? ¿todo? ¿que co-? no, no, no ¿que han brechao? he brecha necesito que alguien me cubra de seguridad no, lo tengo yo lo tengo yo No las has hecho el error. Que fue el de Hatch, alibi. No me gusta, porque había un drone aquí abajo y no me fío. Me jodido, Jackie. ¿Alguien me puede cubrir para levantarme? Voy contigo, Candy. ¿Dónde está el puto stretch, tío? Está en la Hatch. Vale, vale, no está en la Hatch. Juega pasivo, Candy, incluso que entre. ¿Va a ver la derecha? ¿No puedo alterar la cámara o soy yo? No, no, la cámara... Muerto. Tienes defu ahí, ¿vale? Vale. Agárate fioso. ¿One Define? Sí, viene uno por detrás. Atrás, último. Buenísima. Muy bonita la partida. No sé si se me ha olvidado un poquito, pero nada. Todo controlado. Calculadísimo. Mira, el mute con el casco rosa. No se me ha olvidado... No sé si se me ha olvidado mucho. A ver la parte. No esperamos que sea, Raúl, ¿no? Un aplauso español. Un aplauso es un ál de la plana. No no se te va. Alfa, lo te va. Una vanta de la plana. No se te va. No se te va. No se te va. Capaz. No se te va. Para. Es una taza, la citación. ¡Suscríbete!